Música Sanclado en la estación y tu rostro se diluye Por las páginas en blanco de mi vida y aún no sé Si el tren se partió en dos o era mi alma Que lloraba flores muertas o el delirio quien lloró O era lluvia o fue tu piel o el cielo en alto O los perros o las calles o la nieve en tu portal Me impediste concretar la despedida Y te fuiste tan deprisa que ni pude respirar Ni agarrarme a la ciudad que todo se hundía Y vi el mar en la gran vía y soñé con navegar Y soñé con naufragar entre las mantas Que me echaste por encima Aquella noche que llegué Tan desnudo, tan así, tan imperfecto Y ahora doy a los mendigos El adiós que no te di Y ahora duermo en la estación Te has anclado en la estación Y tus ojos se diluyen Entre lágrimas gigantes que explotaban al caer Que alguien tiene que perder cuando se juega Solo quise verte muerta y enterrada en un papel Tu recuerdo en un papel, en una carta Junto a todos los poemas que un invierno te escribí Tanto frío y un dolor que no se borra Que le duele hasta mi sombra cuando le ropa tu voz Y ahora duermo en la estación Te has anclado en la estación Y tu rostro se diluye Por las páginas en blanco De mi vida ya no sé Si el tren se partía en dos O era mi alma